Capítulo 1. La batalla entre el cielo y la tierra. Este título es por cómo se bautizará a la gran batalla que ocurre entre los nueve grandes titanes en su intento de detener el retumbar de la tierra. Todo inicia en el momento en el que Ymir, hace dos mil años después de ser tomada como esclava, libera a unos cerdos. Es así como llama la atención del rey Fritz, quien le libera, provocando su caída en el árbol y su fusión con el origen de la materia orgánica y la creación del poder de los titanes gracias al deseo de sobrevivir. Al ser devorada por sus hijas María, Rose y Sheena, el poder se traspasó a ellas y gracias al deseo del rey Fritz, se crearon los nueve grandes titanes dividiendo el poder primigenio de Ymir. Ymir utiliza a Armin y su poder del titán colosal al secuestrarle con un titán bestial pasado, cuyas características son de un Okapi, un ejemplar ancestral primo de las cebras y jirafas. Ahora, la fundadora ha utilizado su poder para traer de vuelta a los nueve grandes titanes de épocas pasadas, los cuales conforman una misma cosa, el titán primigenio. A lo largo de dos mil años, cada uno de los portadores de uno de los nueve poderes de Ymir se ha pasado el poder cada trece años producto de la maldición de Ymir. Todos esos titanes a lo largo de dos mil años son invocados, aquellos que conforman la historia del imperio de Eldia y su eterna batalla contra Marley. Eren ha declarado que sus amigos son libres de seguir luchando hasta detenerle y que arrebatarle la vida es la única manera de acabar con el retumbar de la tierra. Reiner ya había inferido que Eren quería ser detenido por alguno de sus amigos, por lo que es una oportunidad de acabar con el retumbar de la tierra y aprovechar que Eren ha dejado esa oportunidad, misma que la fundadora Ymir trata de evitar, defendiendo la vida de Eren con los portadores del poder titán de otras épocas. Existe una clara división entre qué titán pertenece a qué poder, sin embargo encontramos híbridos que pueden ser tanto uno como otro poder titánico. Y es que los nueve poderes provienen de tres primigenios, como si se tratase de un árbol genealógico abriéndose. Una referencia importante son los hilos de titiritero que parecen controlar a los titanes del pasado. En la simbología nórdica y vikinga tienen un significado cósmico, relacionado al hombre con el árbol de la vida o creador de mundos. Una película que representa de manera precisa este concepto y me recordó a Shingeki fue la del hombre del norte, presentando un árbol genealógico en el que la vida y la muerte se alimentan mutuamente, siendo ese el ciclo de todas las cosas. Además que nosotros, los seres vivos, los humanos, estamos unidos a nuestros padres y ancestros, y a su vez, nosotros somos parte de un árbol más grande que incluye a los que vendrán después y nos tienen como ancestros actualmente. Sin duda, una idea de gran importancia en la obra junto con el símbolo del árbol del origen del poder. Ahora, el color blanco de los nueve titanes puede interpretarse como que son cascarones vacíos de los cuerpos de titán creados por la fundadora, siendo que se utiliza el mismo principio del poder del martillo de guerra que posee Eren actualmente, por lo que así como Lara Tibur utilizaba el martillo de guerra conectada a un cordón o cable como el de una madre alimentando a su hijo, así se alimenta de energía el cuerpo del titán proveniente del usuario. A su vez, podemos interpretar que son titanes que no cuentan con sangre de un ser vivo, por lo que así es como se verían los músculos y la piel del cuerpo si drenamos toda la sangre, siendo totalmente blanco. La lucha en la cima de la columna vertebral del titán fundador mientras el retumbar ocurre abajo es el principal símbolo del nombre de esta batalla, siendo que el suelo es arrasado por los titanes colosales y en el cielo se encuentra la última chance para detener la destrucción del planeta y salvar a la mayor cantidad de víctimas posibles. Los amigos de Eren se enfrentan a la voluntad de la fundadora de liberar su poder, voluntad de arrasar todo a su paso con el retumbar, ese mundo construido en base a su propio cadáver desde hace 2000 años, ese mundo que fracasó al entender el poder de los titanes, un mundo fallido del rey Fritz derrumbándose paso a paso, segundo a segundo. De la locura y lucha intensa que ocurre en el plano terrenal, pasamos a otro distinto en el que se encuentra Armin. Armin cae en cuenta del gran poder de la fundadora y como intenta oponerse a ellos continuando con el retumbar. Él está cayendo como la propia fundadora en el árbol hace 2000 años. Esta situación se manifiesta cuando le extraen el poder del titán colosal, siendo la manifestación del único colosal de épocas pasadas y que no está en el retumbar. El titán de Bertolt Hoover aparece en la lumbar de Eren, el final de la columna, manifestando el torso hacia adelante, siendo un momento idéntico a cuando Eren conoció la identidad de Reiner y Bertolt en la cima de la muralla, solo que ahora Bertolt va a por Reiner, atrapándolo y dándole un mordisco letal para destruir su forma titánica, lanzando a las costillas de Eren del fundador. Entre las costillas, los hilos de la fundadora continúan generando más titanes, que dejan en jaque a los héroes que Eren ha escogido entre sus amigos para detenerle. Y es que la fundadora Ymir no se da por vencida en defenderle, poniendo en grave peligro a Connie, Levi, Jan y Mikasa que no podrán volver a regenerarse, siendo que el daño se siente más en ellos, que continúan luchando aunque parezcan totalmente condenados. Un titán con la capacidad de volar y surcar los cielos libremente, representando el deseo más profundo de Eren de ser libre. El ave siempre ha tenido esa interpretación de libertad. Falco se transformó después de tener una visión proveniente de Zeke, de quien bebió el fluido de médula que le convirtió en titán puro, teniendo la revelación de poder volar. Ani y Gabi comandan el rescate de la alianza, y es que ambas han encontrado lo que buscan y su razón para luchar. Sus padres y varios eldianos del Getolivario se encuentran en el último fuerte de la humanidad, aguardando a un milagro que ha respondido. Después de ser rescatados del asedio de todos los titanes invocados por Ymir, los amigos de Eren buscan alguna solución al posible dilema que se presenta ahora, en el que Levi ha salido herido gravemente por salvar a Connie. Reiner ha sido derrotado una vez en su forma titánica. Gabi explica cómo fue el inicio del retumbar y el papel del gusano brillante que mantiene en movimiento el retumbar, y siendo esa la conexión de los hermanos Jaeger y cómo esa también podría ser la solución. Jan hace entrar en razón a Mikasa, de que ella es la más habilidosa y hay que acabar con la vida de Eren, por lo que seguramente tendrá que hacerlo. Mientras ellos vuelan, en contraste, en el suelo, soldados marlianos y refugiados eldianos luchan en el mismo círculo de odio que ha envuelto sus vidas durante dos mil años. Ni un bando confía en el otro. A pesar de tener un enemigo en común a punto de destruirles, sin importarle si son hormigas rojas o negras, ellos serán aplastados y aún así terminan dividiéndose. De esta forma, se desmite el mito que le contó Pixis a Eren, que el ser humano se uniría si tenía un mismo enemigo que enfrentar. Falco y el resto vuelven a enfrentar a Eren divididos en dos tareas. Encontrar a Armin devorado por la fundadora, y encontrar a Eren para detener el retumbar. Para detener a Eren, utilizarán un detonador alrededor de su cuello, colocado por Pickfinger, como si se tratase de la bufanda que alguna vez le dio Mikasa en señal de protegerle. El poder de los titanes de guerra hace imposible atravesar el cielo. Acá llegamos a una de las mejores escenas con el poder oculto del titán carguero cuando Pick enfrenta a Lara Tibur, demuestra sus habilidades ocultas para la lucha, su gran resistencia. Y es que los ataques que sufre Pickfinger por parte de los martillos de guerra y mandíbula, nos dan un espectáculo con ella saliendo y volviendo a ingresar a su titán cambiante, siendo esa su habilidad escondida, y le transformarse muchas veces, siendo el contragolpe perfecto para esta situación. Mientras tanto, al fondo, en la columna de Eren, Mikasa encuentra al titán que se devoró a Armin, el titán Okapi. Annie había demostrado cierto rechazo hacia Armin, pero está preocupada por salvarle, al final de cuentas tenían un vínculo. Mientras tanto, vemos a Levi sentir algo nuevo, arrepentimiento. El no sentir remordimientos es la tesis del personaje, y ahora siente justo eso al preguntarse si el trabajo de la legión terminaría en todos aplastados, y si ese sería el mundo sin titanes por el que lucharon tantos años y el que soñaron. Levi Ackerman no renuncia a encomendar el futuro a Armin, aún después de haberle escogido en vez de a Erwin, argumentando que tienen los mismos ojos. Él está convencido que este era el camino y no están equivocados. Una escena remarcable es ver a Annie y Mikasa luchar juntas después de haber sido enemigas. El poder del titán colosal es su gran misterio durante el retumbar con los miles de colosales y la fundadora congelando a Armin para convocar a Bertolt. Mientras éste intenta hacer algo, se da cuenta que es inútil, llorando de desesperación y frustración de no poder ayudar a los demás que están arriesgando sus vidas. Las lágrimas de Armin vienen con unas escenas del manga del capítulo en el abismo de la desesperación, donde apreciamos a las víctimas del retumbar llegando a su terrible destino y el avanzar de los colosales arrasando con cada rincón del mundo, ya que los titanes de las tres murallas son liberados, abarcando casi el 80% del planeta Tierra siendo alcanzado por las pisadas. Una escena remarcable ha sido la del bebé en rojo, como en la lista de Schindler, en el que el blanco y negro le dan más énfasis al contraste del bebé envuelto, el inicio de la vida intentando escapar y resistirse incluso ante el abismo más profundo y terrible, el de la muerte, siendo esa la lucha por sobrevivir en el ser vivo. Armin descubre que se encuentra en los caminos, en el titán fundador donde todo converge y que aún puede hacer algo, dándonos la primer clave del final al encontrarse con Sieg, quien perdió ante su hermano menor Eren y que ambos tienen un vínculo especial hacia Eren. Sieg se encuentra como jugando con arena creando un castillo, ahí este le explica que Armin ha sido devorado por Ymir. Capítulo 2. Un largo sueño. Seke le explica el origen de los titanes a Armin, el cual proviene del universo mismo y del impulso de vida. Atac on Titan bebe mucho de la mitología nórdica en la que el cuerpo de Ymir sirve para crear el planeta Tierra con su cadáver, así como lo fue el linaje de los nueve titanes en la obra de Isayama. La explicación del titán bestial se asemeja a lo que describe el búho Kruger, con que Ymir entró en contacto con el origen de toda materia orgánica para crear el poder de los titanes. Continúa la explicación. Sieg dice que es el origen de la vida misma que les conecta al poder titánico, el impulso de sobrevivir y preservarse en nombre de la reproducción, con el tiempo para hacerse más fuertes, siendo eso lo que representa la fundadora Ymir, que deseó un cuerpo inmortal y escapar de la muerte al caer en ese árbol, siendo esa la razón de que no muriese y se crease la maldición de Ymir, siendo que ella condenaba a otros a morir mientras ella se mantenía con vida, dándole un aire más metafórico a lo que fue la vida de la fundadora. Y lo que realmente es el poder del primigenio, que Ymir no alcanza a comprender del todo, como Ymir era fiel al mundo fallido del rey Fritz, siendo que el titán bestial tiene como ancestros a ambos por su sangre real. Siendo que solo Eren fue el único capaz de entender los sentimientos de Ymir, pudiendo extraer su poder, provocando el retumbar de la tierra y también salvando a los eldianos de la eutanasia que planeaba Ymir si él utilizaba la coordenada. Él cuestiona los motivos de Armin para continuar luchando contra Eren, argumentando que no tiene ningún sentido ser impulsado por el deseo de preservar la especie, multiplicarse o simplemente el no aceptar las cosas, como lo ocurrió a él con la eutanasia. Para Zeke, la libertad es desprenderse de ese mundo fallido y de cualquier sueño. Para Armin, la vida, por más terrorífica que sea, nos ofrece una libertad personal y única. Así lo expresa al hablarle de su relación con Eren y Mikasa, tomando como ejemplo la vez que corrieron hacia la cima de un árbol encontrando un gran significado en aquella carrera, en la que sintió nacer para correr y sentir el viento ese día, siendo una memoria del futuro de Armin, el como Eren terminaría enterrado en el árbol al final. Así es como convence finalmente al titán bestial que la vida vale la pena, no por una gran respuesta, sino por esos momentos de significado para cada uno, como el que él tuvo con Xavier a quien llamaba padre y de quien heredó el poder del bestial, representando como ambos encontraron un padre y un hijo respectivamente perdidos en la pelota de béisbol, siendo una muestra de cómo los eldianos estaban unidos por ese algo invisible, ya que como explicamos, los nueve titanes conforman una misma cosa, un solo poder, un solo ser, el poder del primigenio de Ymir. Al entender esto, algo cambia en el retumbar. Como sí que su sangre real era la batería, lo que hizo Armin influye. Los titanes de épocas pasadas que tuvieron algún lazo con los que están vivos ahora, se encargan de defenderlos, siendo que los titanes mandíbula de los Galeard y el de Ymir, del inicio de la serie ahora están del lado de Eren, así como el titán colosal de Bertolt que defiende a Annie, siguiendo el impulso que tenía el usuario original de estar enamorado de ella. Gaby, en otro disparo perfecto como a Eren, logra atinarle al titano Cappy para que Armin se libere de la fundadora Ymir y pueda hacer algo para ayudar a sus amigos. Un detalle importante es que ella clava su lengua en Armin, siendo que tiene que ser cortada como la lengua de la fundadora cuando es tomada como esclava por el imperio de Eldia, siendo un simbolismo importante el parecido que tiene Annie con Ymir. Así, el camino del titán de ataque hacia la libertad conecta a los otros nueve poderes, con los portadores de épocas pasadas defendiendo a Armin, Mikasa y Annie, siendo otro detalle importante el como Grisha y el búho Kruger recibían una memoria de Eren con este mensaje de protegerles para que las cosas no vuelvan a repetirse y terminar con el círculo de odio. Finalmente, aparece el titán de Tom Xavier representando al demonio de la tierra y como el origen y el fin son una misma cosa. El poder del titán fundador y la reconciliación de Sig con su padre, Grisha, encargado de cambiar el futuro y el pasado al robar al primigenio, cierra también el arco del personaje. El último descendiente varón con sangre de Ymir reaparece entre la montaña de huesos, dándose cuenta de lo bella que es la vida, lo libre que es de las cargas impuestas por él mismo de salvar al mundo, aunque también llamando a Levi, su archienemigo. Así como Eren, él sabía que no merecía seguir viviendo. Levi recuerda la última promesa que le hizo a Erwin antes de morir y como un instinto de cumplir dicha promesa, terminando con la vida de Sig, librándose de su odio y dejando descansar al gran comandante. Así es como el avanzar de los colosales se detiene terminando momentáneamente el retumbar de la Tierra al unísono. Jan logra alcanzar el detonador de la cabeza de Eren para hacer caer su cabeza al explotar la bufanda de explosivos. Esto provoca que la conjetura de Gaby se compruebe, haciendo salir al gusano de luz que contiene el poder de los titanes, representando la médula espinal y el sistema nervioso del ser humano. Siendo el lugar donde estaría alojada la energía del cuerpo y las terminaciones nerviosas, ahí es donde se aloja el poder de los titanes que busca volver a unir el cuerpo y la cabeza de Eren, demostrando que aún estaban lejos de terminar las cosas. Armin se transforma en titán con la explosión para destruir el cuerpo del titán fundador y varios colosales debajo suyo, terminando finalmente con esto. Mientras el titán de Falco regresa al último fuerte de la humanidad para un esperado reencuentro entre los guerreros y sus padres, que se encuentran entre los supervivientes del gueto. Ahí, Mikasa tiene los dolores de cabeza derivados de su poder Ackerman, intentando conciliarse con la idea que ha llegado el final para Eren, recordando cómo un te odio fue lo último que él le dijo, provocándole gran dolor. Similar a lo que hacía Zeke para transformar a los Eldianos en titanes puros, es que el gusano brillante comienza a expulsar un gas con el poder de los titanes, enseñando ese impulso de vida al cual se refería Zeke antes de morir. Su poder sigue vivo, intentando mantenerse y preservarse. Es la naturaleza de la vida misma, la cual trae de vuelta a Eren Jaeger, utilizando la cabeza arrancada por Jan para crear un cuerpo de titán colosal. Eren manifiesta el mismo poder titánico de su mejor amigo, caminando frente a frente a un último enfrentamiento. De esta manera, Eren convertirá a sus amigos en las nuevas figuras heroicas del mundo, como lo fue los de Marley y el rey Fritz en el pasado. Creando un mundo sin titanes en el que ellos vivirán largas vidas, pero antes debe probar la inocencia de los Eldianos y sus amigos enfrentándose contra ellos. Cuando los Eldianos y Marleyanos están por olvidar sus diferencias, el gas con el poder de los titanes recuerda aquel deseo corrupto de acabar con los titanes, esos monstruos enormes, exterminando al pueblo de Ymir. Todos los que respiran ese gas, a excepción de los Marleyanos y los Ackerman, podrán ser convertidos en titanes en cualquier momento, por lo que deben alejarse de ahí, ya que el poder del titán continuará luchando por preservarse, siendo que en parte, también hará que el poder de los titanes desaparezca del mundo, junto con la maldición de Ymir para salvar a sus amigos. Por eso se activa la transformación, ya que el poder de los titanes busca controlar a los transformados en titanes puros para atacar a Reiner y también que el gusano contacte con Eren para volver a crear la gran montaña de huesos y continuar el retumbar. Así, Mikasa se da cuenta que tiene que acabar con la vida de Eren, no solo basta con la de Zeke. Esa es la única manera, acabar con la vida de Eren significa retirar el poder de los titanes del mundo y así alcanzar esa libertad tan anhelada para él. Entre dolores de cabeza, Mikasa tiene una visión provocada por el titán fundador, un mundo en el que no ocurrió el retumbar. Ella tiene un largo sueño de cuatro años en el que ha escapado junto a Eren declarando sus sentimientos de amor y aunque el mundo y el conflicto de Eldia y Marley está en manos de Armin e Historia, ambos han vivido lejos del conflicto como los anteriores portadores del fundador Uri Reis y su antecesor Carl Fritz, el primer rey, creador del voto Renuncia a la Batalla. Esta escena nos conecta con el primer episodio y el inicio del manga, siendo esto de lo que va el sueño de Eren al primer capítulo, conociendo los sentimientos que tiene por Mikasa siendo correspondidos. Mientras tanto, Eren y Armin se enfrentan por la última vez en su forma de titán colosal, frente a los ojos de los que han sobrevivido. La legión de reconocimiento salva al mundo uniéndose contra un enemigo en común. Después de una lanza de cañón invento de Hanji tirada por Levi, la boca de Eren se abre y se encuentra ahí la locación de su cabeza. Mikasa llega hasta él, siendo la encargada de terminar con su vida, cortándolo cual fruto del árbol del origen de todo. Lo último que Eren puede ver, su última memoria, es la de Mikasa a escasos segundos de salvar al mundo. Eren lo consigue, libera y protege a la isla de Paradis y asegura las largas vidas para las personas que más quiere, solo con ver una última vez a Mikasa. Ella le corta la cabeza retirando el poder de los titanes del mundo y liberándole de su sufrimiento, con un suave y amoroso beso. En esos cuatro años que conforman el largo sueño por el que Mientrasimir se manifiesta antes de que el poder desaparezca del planeta, alcanzando la libertad. Capítulo final, Hacia el árbol de esa colina. El último episodio nos presenta la última memoria que Eren deja explicando sus intenciones. El último capítulo nos presenta a Eren y Armin hablando en sus formas de niños, lo que podemos interpretar como el camino cerrándose a través del poder del colosal de Armin. Ahí Eren le explica todo su plan y cómo fue para dejarlos como héroes, dándoles ese nuevo mundo para vivir libres, así como también salvarlo de la maldición de Ymir para que pueda vivir una larga vida. El episodio tiene como elemento centrar el recorrido de ambos amigos por cada paisaje del libro del abuelo de Armin que hablaba del mundo exterior. Comenzando con las aguas de fuego, la lava, donde Eren y Armin hablan acerca de Ymir y su conexión con Mikasa. Al final, el amor es lo que terminó moviendo el final, comenzando por el amor de Ymir hacia quien la esclavizó en vida y muerte, el rey Fritz y sus hijos. Además de cómo la fundadora se proyectó en Mikasa a Ackerman como una suerte de reencarnación, de ahí que ella se aparezca cuando le corta la cabeza a Eren y le besa, siendo que Ymir era motivada por los sentimientos como los que Eren y Mikasa tenían por el otro, siendo ahí, el cómo Eren solo recorrió el camino para que Mikasa sea la reencarnación de Ymir, paso por paso, aunque se alejase de ella. Es por eso que al final terminaron odiándose como Ymir odiaba al rey Fritz. Eren también le confiesa a Armin que el titán de Dana Fritz ignoró a Bertolt como parte de ese destino. Él mismo sacrificó a su madre porque Armin tenía que volver a la vida. El camino de Eren fue escrito por la fundadora para recorrerlo junto a Mikasa y que llegara a este momento. Armin trata de sacar a Eren de ese horrible sentimiento al ir al océano, lo que prometieron hacer juntos antes de enfrentar al titán colosal de Bertolt. Como amigos, Eren y Armin discuten comenzando por el tema de Mikasa y su futuro. Armin le molesta mencionándole que podría terminar como pareja de alguien más y que Eren se merece vivir con eso, ya que Armin fue testigo de esa última charla donde le dijo que lo odiaba, quejándose con eso con Eren. Eren Jaeger, por su parte, se aferra aún a la vida de forma humana, siendo un contraste con el encuentro de Armin con Zeke, siendo ese el impulso de vida que describía Zeke en Eren, quien a su vez reconoce que la muerte es realmente lo que él se merece por lo que ha hecho. Sin embargo, su ideal de libertad fue precisamente lo que le empujó a crear un nuevo mundo, uno libre. La última y conmovedora escena de ambos ocurre antes de enfrentarse en sus formas titanes, muchas horas antes de lo visto en el final. Eren se despide de Armin en esta última memoria que le borrará utilizando su poder, en parte, para hacerle saber que sigue siendo el mismo y que siguen siendo amigos, y que ellos realmente eran lo más importante para él, razón de su sacrificio y de sacrificar su libertad para dárselas a ellos, cumpliendo su destino sin libertad ante la muerte. El abrazo de ambos despidiéndose con la concha de mar como señal de su amistad, nos recuerda a cuando Armin vuelve de la muerte al devorar a Berthold por insistencia de Eren, quien argumentaba que él estaba lleno de odio pero Armin aún era libre, Armin tenía sueños como ver el mar, y eso era más importante. Ya que Eren insistía en que descubrió que no era libre al ver los ojos de Armin hablando del mundo exterior. El poder de los titanes desaparece del mundo, cada colosal en cada rincón del mundo se evapora, cada titán cambiante, cada rastro de la fundadora Ymir es retirado de este mundo, el mundo construido con su cadáver como en la mitología nórdica, y cada uno tiene una visión similar a la de Armin y Mikasa con Eren despidiéndose. Levi Ackerman tiene una última oportunidad de despedirse de todos al estar unido al camino, el camino que impulsó a Hanji a comenzar esta misión imposible en recuerdo de Erwin. Ahora le toca entregar su corazón a él, es su turno, su gran momento de hacerlo, ya que la idea era que los Eldianos estuviesen unidos los unos con los otros. Sasha se despide de sus amigos ya que Connie había dicho que Jan y Sasha eran lo más importante para él, entendiendo los sentimientos de Eren y siendo esa la idea del final, la amistad. Por su parte, Mikasa puede ver a la fundadora Ymir manifestándose ante ella, siendo esa la razón de sus dolores de cabeza, que la fundadora veía el mundo a través de sus ojos. Mientras unos brincan de alegría como Gaby y Falco, Mikasa se adelanta para enterrar la cabeza de Eren en el árbol gigante que veremos en los créditos y último recuerdo suyo. Mientras que Marley obliga a Armin a utilizar su estatus de héroe, ya que ellos, a pesar de prometer no cometer los mismos errores, justo eso vuelven a hacer. Aunque ellos ya no tienen el poder de los titanes y Armin les explica que ahora son humanos, que son iguales y no hay razón de levantar sus armas los unos contra los otros y seguir repitiendo esta misma historia. Pasan tres años y llegamos al primer epílogo con las murallas destruidas. Acá conocemos a la hija de Historia, que nace justamente cuando el mundo está siendo aplastado en un gran contraste entre la vida y la muerte. Historia es la última descendiente de Ymir, su última reencarnación y ella conserva una frase de Eren, lucha, si no luchas no puedes sobrevivir, si luchas y sobrevives ganas y si no, mueres. Siendo esa la idea con la que Mikasa aceptaba la vida de Eren, siendo justo esa frase que le dijo cuando le salvó de los tres secuestradores cuando eran niños. Lo cual nos lleva a otro material importante al ver la tumba de Eren que dice para mi querido llamado Eren Jaeger, la cual Mikasa le recuerda entre lágrimas, recordando aquellos días en los que eran niños y recogían la leña, en el que tenían el sueño de vivir juntos cuando mayores, en esos cuatro años que pudo ver por un segundo. Eren se acerca para despedirse de ella por una última vez, siendo un material importante que revises la ova de Lost Guilds tanto en manga como en la adaptación de Wit Studio, ya que muchas claves de la muerte de Eren y los sentimientos de Mikasa se ven ejemplificados en esta ova que salió en 2018. De verdad, dale un ojo porque es de suma importancia para entender al personaje. Mientras tanto, tenemos otro vistazo hacia los amigos de Eren que ahora vivirán esa nueva vida, yendo hacia el mundo exterior en contraste a cuando Eren iba a Marley y se encontraba decepcionado del mundo, siendo su discurso hacia Ramsay, que encontró un mundo que no se parecía al del libro de Armin, pues ellos van a explorar y establecer relaciones con los humanos que han quedado, los sobrevivientes del retombar de la tierra. Los Kratos nos enseñan lo que ocurre con la tumba de Eren muchísimos años después. El tiempo comienza a correr, los miles de siglos nos irán llevando hacia un conflicto inevitable. Pero antes, vemos cómo se cumple la última voluntad del protagonista, teniendo su final feliz, con todos viviendo esas largas vidas. La isla de Paradis llega a un desarrollo impresionante, llegando a equipararse con el resto de países como lo querían hacer al contactar a los Hisuru. Sin embargo, la historia de la humanidad está hecha para repetirse. Ya lo dice ese dicho de que quien no conoce su historia está condenada a repetirla. Pues justo ese parece ser un mensaje de Hajime y Sayama, que los humanos cometemos los mismos errores, y eso también nos hace bellos, nos hace amar, nos hace odiar, y eso es precisamente de lo que va a la humanidad. Un relato horrible, hermoso y cruel como este mundo. Han sido 10 años impresionantes, de verdad que finalmente haber visto el episodio ha sido una avalancha de emociones. Estoy contento por el trabajo de mapa, y a su vez siento que hace falta más, quiero saber más, Attack on Titan, no os ha gustado una que otra cosa más, pero para eso tenemos el vistazo a lo que será Attack on Titan Fly Bad Boy, ya que 18 páginas nos contarán una nueva historia extra en formato de manga por parte del creador original. Este ha sido el resumen del final, ya iremos hablando más a detalle con el paso de los días, se viene una transmisión en vivo, así que atento al canal, y vamos a ir despedazando todo este final por parte de mapa. Impresionante, déjame en la caja de comentarios tu opinión. Lloraste, yo lloré muchísimo cuando lo vi la primera vez, pero ya lo volveremos a ver, vamos a charlar, y pues nos estamos viendo para Bad Boy y todo lo que vaya saliendo. Gracias por acompañarme desde el 2016, ya que yo me subí al barco de Shingeki en abril del 2016, cuando íbamos en el manga 81 con el sacrificio de Erwin, así que me tocó ver lo mejor de Attack on Titan, y estoy muy agradecido por el canal, por los 400 mil suscriptores, por las subidas, y sobre todo por esta última caída, no importa, yo fui feliz, fui muy feliz con este trabajo, y pues espero ver qué pasa, aunque lo más seguro es que ya ese sea mi fin, pero gracias a todos.